No existe Existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido He sido él Parte de mi alma Y ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío Están Contigo Contigo en la distancia Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jenny López Estoy muy contenta Y agradecida Por ser parte De este festival De artistas De Chocoyos Casa de Artistas Y con el emblema Con el nombre De Re-Evolución Acaban ustedes De escuchar una canción Que lleva por nombre Contigo a la distancia Y ahora los dejo Con esta canción Que se llama Hasta la raíz Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo Sacando espinas De lo profundo Del corazón En la noche Sigo encendiendo sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre En la arena blanca Con fondo azul Cuando mire al cielo En la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú En la tarde Subo a una alta loma Mire el pasado Sabrás que no Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Siento que cada instante He sobrevivido al caminar Y cada segundo De incertidumbre Cada momento De no saber Son la clave exacta De este tejido Que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Gracias.